Hash Hash Guión en español. Introducción. Hola programadores. Hoy vamos a sumergirnos en una revolución en el mundo de la emulación. El soporte completo para drivers de Windows 3 y 9X. Si alguna vez has intentado emular estos sistemas operativos clásicos, sabes lo frustrante que puede ser. Así que, acompáñame en este viaje. El problema, comencemos con un poco de contexto. Los drivers de 16 bits de Windows 3, X y Windows 9X dependen de los selectores de modo protegido de 16 bits. Esto presenta un desafío, ya que muchos emuladores X86 actuales carecen de una implementación completa del modo protegido. La solución. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta es simple, aunque no fácil. Construir un nuevo emulador X86 con todas las funciones. Esto nos permitirá inspeccionar y ejecutar sin problemas los drivers de 16 y 32 bits. Beneficios. ¿Por qué esto es tan emocionante? Con un emulador X86 completamente funcional, no solo podremos revivir el software del pasado, sino que también podremos analizar y comprender mejor el funcionamiento interno de estos sistemas operativos y sus drivers. Es como una máquina del tiempo hacia el pasado, pero con la tecnología y el conocimiento del presente, el proceso. Para construir este nuevo emulador, necesitamos algunas cosas. Primero, un conocimiento profundo del modo protegido de 16 bits y cómo interactúa con los drivers. Segundo, una implementación precisa de la arquitectura X86, incluyendo todas sus peculiaridades y características. Pero no te preocupes, no estás solo. Existe una comunidad apasionada de desarrolladores que trabajan en proyectos similares. Juntos, podemos compartir conocimientos, herramientas y recursos para hacer realidad este sueño. Además, la documentación es clave. Llevar un registro detallado de cada paso nos ayudará a evitar errores y a comprender mejor el proceso en su totalidad. Recomendaciones Entonces, ¿por dónde empezar? Mi recomendación es comenzar con un prototipo básico del emulador que pueda manejar las operaciones fundamentales de la CPU. Luego, podemos ir agregando funcionalidades gradualmente. El camino será largo, pero increíblemente gratificante. El valor de la emulación, y para aquellos que se preguntan si vale la pena el esfuerzo, déjenme decirles esto, la emulación va más allá de la nostalgia. Es una forma de preservar la historia del software, de comprender cómo se construyeron los sistemas que usamos hoy en día, y de aprender de los ingenieros que los crearon. Llamado a la acción, programadores. Los invito a unirse a esta revolución en la emulación. Trabajemos juntos para construir un emulador x86, que admita completamente los drivers de Windows 3 y 9x. El camino será desafiante, pero la recompensa será inmensa. Despedida. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, y suscribirte para más contenido sobre programación y emulación. Hasta la próxima.